¡Hola, hola! ¿Qué tenemos por acá? A ver, permítame, espérenme un momento, mis queridos Pumas. Voy a dar la vuelta al mundo. ¿Qué pasa aquí? Porque tan solemne está la situación. ¿Ya vieron esta chamarra? ¡Qué bonito! ¡UNAM! Perfecto. Y aquí abajito, ¿ya le dieron? Esgrima UNAM en la casa. Un aplauso está. ¡Venga! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Listo! ¡Bienvenido a ustedes! ¡Le dieron las manos! ¡No, algo! ¡El de este canal! ¡Al bienvenido al de este canal! ¡Universitario! ¡Bien! ¡Eso! A ver, mis amigos universitarios, Pumas que están de aquel lado, bienvenidos. Su primer semestre, año escolar. Y qué mejor que esgrima UNAM. Sí. Con la playera bien puesta para presentarte que tienes esta opción a la mano. Entrenadora Blanca Lucero es referente, referente del deporte universitario y esgrima es sumero mole. Y detrás de ella está la chamacada de preparatoria número nueve y alternas o... Sí, prepaciente está con nosotros y está también ya la facultad de veterinaria, aquí presente con Enrique, Yabel Torres, la señorita de prepa nueve, Clara Ayala, la señorita Daniela Tapia y estamos echándole muchas ganas. Sean bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta presentación virtual para ustedes, para la comunidad universitaria. Bienvenidos a la máxima casa de estudios, a la Universidad de la Nación. Pues quédate, porque se va a poner muy bueno, ya me dieron referente del menú para hoy y se antoja algo sabroso, pues entrenadora, todos estos chavitos, todos esos nuevos pumas, le pertenecen. Sí, gracias, gracias. Bienvenidos jóvenes a la nueva generación 2021-1, bienvenidos. Y a los que ya también se encuentran dentro de la universidad, disfruten su estancia, disfruten sus instalaciones, sean orgullosamente pumas, orgullosamente un amo. Ahorita tenemos, vamos a empezar con el calentamiento por medio de los muchachos. Empezamos siempre el trabajo de publicación céfalo-cobal, siempre, siempre empezamos a trabajar las articulaciones jóvenes. Hacia atrás, por favor, hacia atrás, siempre jóvenes, siempre es importante que hagamos calentamiento, que hagamos estiramiento, para cualquiera, así sea para activación física, así sea para baile, así sea para montañismo, así sea para el deporte más hermoso del mundo, que se esgrima, están espantados. Ok, estiramos, jalamos, cambio, estiramos, jalamos. Ojalá jóvenes universitarios, papás, entidad que se identifica con nosotros, la universidad, puedan disfrutar este evento maravilloso que es la jornada del Festival Deportivo de Bienvenida al Deporte Universitario. Ojalá que disfruten nuestra participación. Seguro que sí. El Puma ya llegó y está brillando. Así es, así es, y vamos con todo. Recuerden, mis queridos, siempre es importante, una demanda mayúscula de actividad física, el calentamiento. Bajamos, abajo. Esta sesión está orientada para esgrima. Hacia arriba, atrás. Muy bien, cambio de la pasión alternada por el frente, arriba, arriba. Ahora, ahorita todo el espacio en el que nos encontramos, en el set, es muy pequeño. Esto no nos permite hacer una activación, un trabajo más, un poco un trabajo más amplio. Pero es una referencia de cómo estamos trabajando. Círculo hacia afuera. Círculo hacia afuera. Nos da mucho gusto que hayamos sido invitados, ser invitados de honor de Deporte Universitario, de Deporte UNAM, a este evento maravilloso que es el Festival Virtual de Bienvenida al Deporte Universitario. Gracias a todos, Miguelito. Gracias al licenciado Guadarrama, que está muy pendiente de nosotros. Y que tanto aquí, que es un espacio cerrado debido al COVID-19, nos encontramos en un espacio realmente cerrado. Pero cuando estamos en la Semana de Bienvenida, estamos en las islas. Y ahí ya es un arsenal de deportes que se presentan para ustedes. ¿Hacia adentro? Vean cómo los jóvenes están publicando articulaciones. Estamos ya estirando también músculos para que cuando estemos trabajando lo que es nuestro deporte, se encuentren ya en las mejores condiciones físicas para poder desempeñar, en nuestro caso, la esquema. Un tanflex, por favor. Trabajamos muñecas. Amigo universitario, quédate con nosotros. La muchachada de Esgrima quiere invitarte a que descubras, redescubras, te enamores de la disciplina. La Dirección General del Deporte Universitario te acompaña. Sí, y muchas gracias a nuestro director general, al licenciado Alejandro Valero. Eso, que fluya, que fluya, muchachos. Ven, los veo muy serios. ¿A poco no están felices de estar compartiendo con la nueva generación? A nuestro director general, al licenciado Alejandro Fernández Valero. A nuestro director general, al licenciado Alejandro Fernández Valero, hacia adentro, por favor. ¡Ay, es que nos dan los nervios! Pero no, no, aquí. Aplauso, aplauso bioenergético. Aplauso, 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 aplauso. Cambio afuera, adentro, afuera, adentro, afuera, adentro. Cambio, pisamos, con piecito. Vamos a estirar. Me pongo el refil para que vean ustedes cómo estamos trabajando el ejercicio de tal manera que todos nuestros músculos se estén empezando a estirar para poder tener mejor desempeño en nuestro deporte. Y en todos, en la misma activación física. Muy bien. Cambio, desplantea el frente, por favor. Entonces, entrenadora, tenemos una pregunta. ¿Cualquier chico, chica que quiera practicar este deporte y ya tiene su matrícula de la universidad es más que bienvenido? Por supuesto. Recibimos desde jóvenes de iniciación deportiva, que son secundaria y la prepa 2, a los jóvenes que ya pasaron por facultad, otra vez, pasaron por facultad y que pueden estar haciendo posgrado. Todos son bien recibidos a nuestro deporte e igual a toda la gama que tenemos de deportes en nuestra universidad, en nuestra amada universidad. Cambio, desplantea atrás abajo. Desplantea atrás abajo, por favor. Pues están invitados. Están invitadísimos. Entonces, lo único es que nuestro deporte, pues es un deporte caro. Sin embargo, la universidad tiene para que ustedes empiecen a conocer nuestro deporte de arriba. Cambio, tenemos la oportunidad de que ustedes empiecen a hacer la esgrima. Se les empieza a prestar material para que conozcan. Flexión. Posición inicial. Ya vamos a empezar con un poquito más específico del deporte. Posición inicial. Flexión total. Flexión total. Guardia. Flexión total. Guardia. Posición no dominante, por favor. Posición inicial. Flexión total. Guardia. Flexión total. Guardia. Lago dominante, por favor. En guardia. Ya en guardia. Trabajamos matraca suave, por favor. Ya. Al trabajar este ejercicio en piernas, estamos provocando en el atleta que sea un poquito veloz en los movimientos. Entonces, es un trabajo rápido, rápido, rápido. Es de mucha fuerza en los músculos de los muslos y en el músculo de las piernas. Guardia. Caminando, sacó de las piernas, por favor. Caminando. Vamos, venimos. Como les mencionaba, nosotros podemos recibir a toda la comunidad universitaria siempre y cuando, como decía Miguelito, que tengan matrícula, que estén matriculados. Porque se tiene que hacer un procedimiento para registro a las instalaciones deportivas. En el caso de Esgrima, estamos en el frontón cerrado a partir de las nueve de la mañana y hasta las ocho y media de la noche. O sea, vean cómo todo el día está la sala abierta. Entonces, ahí podemos llegar, pero si ustedes no hacen los procedimientos adecuados, hay un sistema en el que no les permite acceder si ustedes no están registrados en el deporte universitario. Es muy fácil. No crean que les van a dar, se van a llenar de credenciales. No. Con su misma credencial, ya sea de prepa, de CCH, de facultad, de posgrado, con esa misma credencial ustedes hacen los procedimientos realmente muy sencillos y con su misma credencial, nada más la pasan en un escáner y en ese momento ya les indica que tienen el acceso. Ya, respiramos uno. Un regalazo estar en la universidad. ¡Aprovechalo! ¡Nuevo human! Este es tu casa también. ¡Bienvenido! Ok, ya exhalen. Muy bien. Matraca, guardia, por favor. Vamos a trabajar nuevamente el ejercicio en piernas. Matraca. Paso, paso. Matraca. Romper. Uno, nada más. Matraca. Saltando en su lugar. Muy bien. Salto atrás, salto adelante. Muy bien. Guardia. Lado no dominante. Vean cómo en el esgrima trabajamos, aunque somos dominantes en mi caso, en el caso de los tiradores que se encuentran en este momento, son derechos, también estamos trabajando el lado no dominante. Porque si no, nos va a quedar un músculo muy grandote y un músculo que apenas se ve. Entonces, para fortalecer los dos lados, trabajamos igual. Matraca. Muy bien. Salto atrás, salto adelante. Muy bien. Guardia. Muy bien. Salto en las piernas. Ahorita la situación que se encuentra en el mundo, en México y en nuestra maravillosa entidad, que es la UNAC, que con lo del COVID, nos limita muchas situaciones hasta nosotros de entrenamiento. Sin embargo, el equipo con el que nos contamos, que ya están las señoritas, ya están en el sexto año de preparatoria, el joven acaba de subir a facultad. Esto nos limita, sin embargo, no por esto estamos viendo el trabajo de Miguelito cuando hace sus presentaciones. No, también estamos entrenando nosotros de forma virtual. Bueno, entonces, el equipo, ahorita a lo mejor porque estamos muy nerviosos todos, se ven medios tiesos, pero también esto nos permite que ellos de alguna manera no estén completamente en ceros en cuanto a su trabajo físico, en cuanto a su trabajo de... que digan que no pueden respirar o que ya se cansaron, no, no están al cien, porque nunca vamos a estar al cien siendo una clase virtual, como en persona, pero sí, estamos en las condiciones de poder llevar a cabo ahorita un entrenamiento, una exhibición, ahorita en el festival, que estamos orgullosamente invitados para presentar. Muy bien, entonces, pasen a cambiarse, por favor, vamos a empezar con Floete, pasen, por favor. Vamos a hacer las presentaciones de nuestro deporte, trabajamos con tres especialidades, que son florete, espada y sable. Ahorita, este, Clara, junto con... Con el otro cubito, bien bonito. Con Enrique, junto con Enrique, nos van a hacer la exhibición de florete para que vean ustedes de qué se trata nuestro bello de florete. Deporte en las tres especialidades. ¡Ah! Y les tenemos una sorpresita al final. Sin embargo, ahorita que estamos presentándonos, vamos a presentar lo que es florete, lo que es espada, lo que es sable. Y también, los estamos invitando a que, si ustedes tienen alguna discapacidad, se acerquen a nosotros, porque también ya estamos trabajando con esgrima en silla de ruedas. Pero no es que sea exclusivamente esgrima en silla de ruedas, sino que por alguna situación, no sé, de quizá amputación en piernas, quizá un problemita en columna, por eso es que se sientan en silla. Y es por eso de que los tiradores están con el arma, ya sea florete, espada o sable, trabajando. Entonces, los invitamos a que se acerquen esgrima. Estamos en el frontón cerrado, como les dije hace un rato. Estamos en el frontón cerrado a partir de las 9 de la mañana, de lunes a viernes. Ahora que ya regrese lo que es la nueva normalidad, esperamos que ustedes también puedan estar siendo parte de esta aventura llamada esgrima. En la bolsa, ahorita están buscando el material para el lavabo. Pues bueno, así se cocina la cosa. Hay un montón de emoción, de vibra. Recuerda, el Festival Virtual Universitario te da la bienvenida. Tienes un montón de opciones para participar. Si quieres jalar a tus amigos, a tus amigas, a toda esa banda, miren, la Dirección General del Deporte Universitario se encuentra contigo. Visita redes sociales y perfecto. Pero bueno, por ahí lanzó la entrenadora la sorpresa. Y es, híjoles, ¿les cuento o no les cuento? Allá está, ¿está? ¿Qué dicen? ¿Sí? Pues no, porque no me corresponde a mí. Ahora bien, en lo que ellos están preparando esta situación, les platico, terminando esta sesión, tenemos un poquito de sabor, de ritmo latino. ¿Quieres bailar? Acércate. Roberto Ramírez se encuentra ya a minutos de llegar al aula. ¿Quieres? Ayer vino esta Maite y Pepe y presentar un poquito de bachata sabrosa, bachata sensual, ¿o no, mi querido staff? Híjoles, hasta bochorno me dio. Y esto es para ti, por favor. ¿Quieres? ¿Es tu cumpleaños? Estas son las mañanitas que cantaba. No quieres un cumpleaños, ¿no? ¿Quieres un Goya? ¿Un Goya? ¿Te lo sabes? Lo vamos a entonar en cuanto esté lista. La situación con Esgrima, perfecto. Bueno, bueno, pues venga para acá, entrenadora. Pues, sí, yo no me lanzo un Goya Solito, me lanzo con usted. Bueno, ahora, viene la personita, quiere entrenar Esgrima, pero, digamos, mencionó un detallazo. El equipo solicita una buena inversión. Pero si vengo yo, no desnudo, solo con el corazón aquí en el pecho, me dan la bienvenida también. Ah, bueno, no, 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 imagínate que llegaran y me dijeran, no, pues es que no tengo los recursos en este momento para hacer Esgrima. La universidad les presta para empezar el equipo básico, el equipo básico para poder entrenar Esgrima. Y este equipo básico va a ser máximo, máximo dos meses. En mi caso, entrenadora Blanca Lucero, no presto guantes por higiene. Sí les puedo prestar desde el arma, chaleco, chaquetín, puedo prestarles sobre todo el arma, porque si no tenemos arma, ¿con qué vamos a entrenar? Entrenadora, tenemos saludos, adivinen, hay gente viéndola, están expectantes. Verónica Campos, un aplauso. Ay, gracias. Mariana Navarrete. Muchas gracias. Y Jones, o Jess, o qué cosas es una obra, ¿eh? Jess Trejo. Trejo. Ay, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Ojalá puedan compartir este enlace que tenemos en vivo para todos ustedes y que se haga, como dice alguien, de tierra universitaria para el mundo. Perfecto. Entonces, ahorita iba yo a empezar con la exhibición de Florete, pero para que ustedes conozcan un poquito más de las tres especialidades, les voy a presentar cada una, lo que es el Florete, lo que es la espada y lo que es el sable. Pasen, por favor. Eso. Ahí vienen mis muchachos. Están tímidos, están tímidos. Desde casa mando un aplauso. Bien, Tito, bien, Cristina. Eso, ya llegaron los guacos. Yo me voy, yo me voy. Aquí está Enrique, Enrique Llave Torres. Él, tuvimos la fortuna de participar en el 2019. ¿18? Sí, la competencia de satélite de 2019. Estuvimos en una Copa del Mundo en 2019 y él representando ya no nada más a la máxima casa de estudios, sino a México. Él estuvo representando a México en este evento en la Copa del Mundo. Orgullosamente Puma. Él es floretista. Él es floretista, ustedes pueden ver. Este es un florete. Nosotros nos apegamos a lo que dice la Federación Mexicana de Esgrima, que a su vez a la Federación Internacional de Esgrima, en donde nos pide, ven por favor, la señorita que es de espada. ¿Por qué la estoy pasando a ella? Porque ya ustedes pueden observar que ella no tiene las mallas metálicas que tienen ellos. En el caso de ella, tiene un chaquetín y un pantalón de esgrima que cubren los requerimientos de seguridad. Eso quiere decir que tiene 800 newtons. Es un pequeño blindaje que tiene el equipo para protección del tirador. También tiene... Aquí tiene un protector. La señorita tiene un protector de plástico que permite que sea lo menos golpeada posible en el pecho. No estoy diciendo de que la va a lastimar, pero sí salimos con moretones. Los esgrimistas salimos con moretones. Entonces, este es el protector, el chaquetín. Este es un cable de cuerpo en el que me voy a acercar. Ustedes pueden ver que tiene tres patitas, les llaman mananas. Estas tres patitas van a insertarse en su espada. ¿Este cómo se llama? Espada. ¿Cómo se llama? Espada. Ahí empezó, entrenadora, con las premisas capciosas. Esta es una espada. Esta espada pesa 750 gramos. Es el arma más pesada de las tres. Con esta arma, ustedes pueden ver, esta consta de una punta, si la escuchan, una hoja, una casoleta, un cojinete, puente, que es en donde va conectado el cable. No sin hallar ir lo que es el mango o puño, en este caso es un puño francés, y un pomo. El pomo lo que hace es un contrapeso a toda la hoja. Este contrapeso es para que le sea un poco menos pesado al tirador. Entonces, este lo conectamos al arma y acá atrás podemos observar que esta otra punta, que también son tres bananitas, se van a conectar al carrete de competencia. en el caso de la espada, ellos, ustedes van a ver, ¿está su carrete? El mar. El raro. Ustedes pueden ver, y aquí ya el tirador o tiradora se empieza a desplazar. Ajá, se empieza a desplazar. ¿Se queda para atrás? Ok. Entonces, este es el arma en donde la zona válida de toque es desde la cabeza hasta la punta de los pies. Entonces, por eso es de que la casoleta es más grande, porque de inicio le está protegiendo todo el antebrazo. Por eso es de que ustedes lo van a ver. Esto es como una información para que ahorita que pasamos con florete, que yo quería iniciar con florete, pero para que no se quitara Henry y que todo el informe lo quise hacer con ella. Entonces, este es el caso de la espada. Así que, ahora sí me voy con florete. En el caso del florete, todo el mismo equipo que tenía la señorita lo tiene él y aquí viene el chaleco eléctrico. Esto quiere decir que la zona válida del toque va a ser exclusivamente el tronco. Gírate, por favor. Y vean, en la parte trasera no baja en un V como está al frente. Queda a la altura de la cadera. Pero esto no quiere decir que no va a encender. Sí va a encender cuando toque el tirador. Aún en su nombre que dice Torres, aún en estas letras va a prender porque el material con el que se grabó su nombre también tiene las características de que pueda ser encendido cuando toque el tirador contrario. Gírate. En el caso del floretista, su careta tiene una bola eléctrica que va conectada con una tierra. esta careta va a mandar la señal al chaleco eléctrico. Ponte la careta, por favor. Y aquí, aquí, gírate, por favor. Estamos apegados a lo que dice la Federación Internacional de Esgrima. la careta tiene unos candados de seguridad para el tirador para que en un movimiento brusco no se le salga la careta. Gírate, por favor. Y aquí en el pecho ustedes pueden ver que viene a la altura de los hombros la bola eléctrica para hacer toque. Ha evolucionado tanto la esgrima que en mis tiempos, estamos hablando de los ochentas, la careta, gírate de perfil, la careta, vean cómo la máscara ha crecido hacia el frente. En mi época la careta estaba muy recortada, decían que tenía que estar muy pegada a la cara, pero cuando nos pegaban en la cara, nos pegaban, o sea, pegaban en la careta, nos pegaban en la cara y abollaban la careta. Actualmente, por los requerimientos de seguridad, se dice que la careta tiene una resistencia al impacto de mil seiscientos metros. Les dije hace rato que el chaquetín y el pantalón tienen una resistencia al impacto de ochocientos metros. Y este es el caso del florete, lo mismo con el cable, el cable de carreta, también exactamente es la misma situación. Se conecta y también lo mismo, se conecta y el tirador se puede desplazar hacia el frente, hacia atrás. Vean la posición aquí del floretista, cómo tiene una inclinación. su arma tiene una inclinación en donde su punta está ligeramente elevada. Ahorita vamos a ver con la espalista cómo estaba ligeramente elevada la angulación del arma. Esta es la posición de guardia del esquinista en el caso del florete. ¿Les expliqué? Y les voy a presentar la tercera arma que es sable. Este es sable, la señorita Clara. Ella, ustedes pueden ver que todo el equipo, el chaquetín, está cubierto hasta la mano, en las dos armas, en los dos brazos. Está protegido. La careta, a comparación de florete, pésame tu careta, tu careta, pésame tu careta, Dani, pongan acá al frente los tres. Vean cómo la careta de sable es completamente metálica. La careta de florete es un engomado que protege la malla y en el caso de la espada es otro engomado. La diferencia entre florete, dijimos que es la bola eléctrica, en el caso del sable, vean que toda la careta es eléctrica y en el caso de la espada, la bola es completamente plastificada y la bola no tiene ninguna zona metálica. Por eso les decía yo hace rato de que en nuestro caso, en el caso de la espada, la zona va a dar de toques desde la cabeza hasta la punta de los pies. Y en el caso de sable, te pido la tecla ahí, está para ahí, en guardia, ¿cuántas guardias? También trae un poquito. También trae una tierra que traía Quique que conectó con su careta. En el caso del sable, la zona válida es de la cadera hacia arriba, excluyendo únicamente las manos. Ponte la careta que está, por favor. Pueden ver ustedes en la señorita que se amarró el cabello. ¿Por qué se amarra el cabello? Reglamento dice que tienen que estar con el cabello amarrado y que no obstruya el nombre. En el caso de Enrique, decía Torres, en el caso de este chaquetín no tiene nombre, pero si su cabello estuviera más largo y obstruye, se hace acreedor a ella a molestación. Entonces, en el caso de ella, vean, se amarró el cabello, no estorba para, en el caso de su nombre, y la tierra va conectada a la careta. En ese momento se está mandando la señal. Lo mismo que Floretti que es espada. Su uniforme blanco es de 800 newtons, la careta de 1,600 newtons, pero la diferencia en el caso del sable que tienen un guante eléctrico que también exige el requerimiento de que sea de 800 newtons. En el caso, también ya actualmente se está manejando en Floretti y en Espada guante de 800 newtons, pero ahorita es obligatorio o muy obligatorio en el caso de sable que sea de 800 newtons. Y vean la posición del esgrimista de sable. Las tres armas son una posición muy elegante. Ponte aquí, dice, aquí, por favor, ponte, por favor, ponte en guardia, 170. Ponte, ponte en guardia, 170. ¿Nos vienes? Ajá. A ver, gira aquí. ¿No? Ahí. ¿Quién se ve? Ajá. ¿No se ve? Ahí. un poquito adelante Dani los puse los tres un pasito atrás Kike puse los otro poquito atrás Kike Dani un poquito adelante Kike otro 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 Dani bueno aquí puse los tres tiradores ahí igual no sé si se ven ni si se muestra dos pasos adelante Kike ok ahí ahí ustedes están viendo las tres posiciones las tres posiciones de los esvinistas en el caso del sable podemos ver la posición del brazo armado es una línea casi horizontal en el caso del espadista es un poco horizontal pero un poquito hacia arriba un poquito arriba y en el caso del floretista su angulación es completamente hacia arriba estas son las tres posiciones de los esvinistas en el deporte de esvinistas que son florete, espada y sable muy bien muy bien bueno entonces sentamos a esta exhibición de florete rápidamente el guardia queda de florete nuevamente les damos una bienvenida a todos nuestros muchachitos de nuevo ingreso exhibición de esgrima estamos presenciando esto se va a poner muy muy sabroso ya está portando sus armas perfecto son todos suyos entrenadoras gracias ahorita vamos a hacer una exhibición de florete con una espadista vamos a trabajar con Quique que es el tirador que trae el equipo de florete vamos a trabajar con él en el toque de zona exclusivamente válida que es el tronco vas a tocar Dani solamente en el tronco muy bien siempre vean la posición vean sin que yo les diga que tienen que saludar es una regla general en donde se acuérdense que nuestro deporte viene de la nobleza viene de la antigua Grecia viene de la misma existencia del hombre en la faz de la tierra en donde tuvo necesidad de cazar o tuvo necesidad de pelear por la comida o pelear para defender sus propiedades es que empezaron con los palos y de ahí ya se empezaron a trabajar se vino la evolución vinieron la nobleza que para limpiar el honor se daban sus espadazos entonces ahorita con la situación que tenemos de dos floretistas aún siendo una espadista vamos a trabajar con el toque en el caso ella va a trabajar florete aún siendo espadista guardia listos adelante al fin de florete la zona alto tocó el joven tocó a la señorita haciéndole un contacto en hoja y le tocó en el pecho entonces ahí es toque de Enrique uno a cero en guardia listos adelante en una pulga en blanco alto volvió a tocar Tique aunque si vieron que la señorita tocó él hizo la acción ofensiva en el contacto de las hojas entonces van dos a cero en guardia listos adelante en el caso de una pulga o match de un asalto match es a cinco toques en tres minutos tocaste? si van dos a uno en guardia listos adelante y el toque con a cinco toques en un periodo de tres minutos alto es ataque de Quique tres a uno en guardia listos? adelante vean como los alto hay un batimiento toque tres a dos en guardia vean como los movimientos del esgrima son realmente finos pero no por eso quiere decir que no son fuertes los tirados los esgrimistas nunca vamos a ver un esgrimista así nunca vamos a ver un esgrimista así vamos a ver un esgrimista fino pero muy fuerte listos? adelante alto ataque para la respuesta tres iguales un guardia listos? adelante alto ataque parada parada respuesta púquer de Quique cuatro a tres guardia listos? adelante alto cuatro iguales listos? adelante alto ataque parada respuesta asalto ataque parada respuesta asalto se saludan cuando terminamos el asalto vean como se saludan con las armas y después se dan la manita ay chicos es pregunta de examen un aplauso están nerviosos gracias 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 ok entonces ahorita vamos a trabajar justamente con ellos este sable pero si necesito que Enrique se quite el chaleco eléctrico por las características de su arma entonces quédate el chaquetín por el chaleco por favor este ¿me trajiste la espada? ok y vamos a también yo creo que va a ser Quique el que se va a poner el chaquetín de sable para desarrollar la tercera arma francés por favor ah pésamela Entonces, apropiando de que ahorita me están preguntando, Clarita, ¿con qué arma va a tirar Quique? Ustedes pueden ver que hay dos empuñaduras. Es empuñadura francesa y empuñadura ortopédica. Todo iniciador, todo principiante de esgrima va a empezar con el puño francés. No es regla general, pero sí es regla de honor. Tenemos que empezar, porque al sujetar un arma con puño francés, empezamos a trabajar con los dedos, que es lo que tenemos o pretendemos los esgrimistas, ser muy finos y muy precisos en los toques. Por eso es de que el puño tiene que ser francés. Ahorita vieron que tanto Enrique como la señorita Daniela traían puño francés. Aunque ya son más experimentados, también ellos ya hemos hecho pruebas para ver si pueden sujetar el arma ortopédica y ellos se sienten muy a gusto con el puño francés, que tiene aún el puño francés algunas virtudes de longitud sobre el tirador contrario. Entonces, ahorita va a tirar Quique. En el caso de Florete, cuando prueban, los tiradores van a tocar el cuervo o la zona metálica. En el caso de los esparistas, ellos, ¿se acuerdan que les dije? A ver, alumnos, como dijo Miguelito, ¿estamos en clase de examen o tú? Sí, justo. Muchachitos, están saliendo las preguntas de examen. Es que están nerviosos, ¿se entiende? Pero la muchacha de aquí le está, un aplauso. Y déjeme decirle, entrenadora, que ya se están reportando los alumnos que tuvo y que están y le mandan un fuerte, fuerte, fortísimo abrazo. Gracias, plumas, gracias, alcones, gracias, delfines. Pues aquí estamos y ojalá que sigamos con la misma escuela. Entonces, les decía que ese alto florete probaban en el cuerpo. En el caso de espada, les decía al principio que la zona válida era desde la careta hasta la punta de los pies, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, les dije que la cazoleta era la que protegía su brazo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Para que podamos probar el arma, van a hacer ellos contactos en su cazoleta. De esta manera quiere decir que si su cazoleta no prende, su cazoleta no prende, ellos van a estar, su arma está en perfectas condiciones o su cable también va a estar en perfectas condiciones de asalto. Entonces, ellos inmediatamente después de que prueban en las cazoletas y no prenden, ¿qué sigue? Para poder, para saber si tu espada sirve. Tocar en el pie. Tocar en el pie. A ver, tócate en el pie. Así es como hacen el movimiento para probar que el material está funcionando al cien. En el pie. Ok, bueno. Vamos a hacer una pequeña exhibición también de espadistas con un joven floretista y con la señorita espadista. Saludad. Muy bien. En guardia, por favor. Hay algo que me encanta. Perdón, perdón, perdón. ¿Ya vieron esta careta maravillosa? Ay, ay, ay. ¿Ya la vieron? Se me hace de parecido, un conocido, qué sé yo. Sí, es una careta Puma. Y nos encanta cuando nos vamos a exhibiciones, ya sea al encuentro, al encuentro que se hace ya por el imán, también llevamos esta careta para que se esté exhibiendo. En guardia. Movimientos simples, sencillos, pero desde la careta hasta la punta en los pies. En guardia. Si alcanzaron a observar, la señorita le tocó la espinilla, pero el joven le tocó el antebrazo. En guardia. En guardia. ¿Listos? Adelante. Alto. Toque de pique. Dos a uno. En guardia. ¿Listos? Adelante. Para la respuesta de Enrique. En guardia. ¿Listos? Adelante. Alto. Toque de la señorita. Tres a dos. En guardia. ¿Listos? Adelante. Alto. Alto. Ahí, ¿qué vieron? ¿A quién me puede decir qué vieron? Para el lugar. No, para el lugar. No, para el lugar. Este chin, es que sí. Sí. Sí, pero ¿qué creen? Que los dos se tocaron. Y abajo. Ah. Ahí, como los dos se tocaron, los dos cuentan. Entonces va a subir Kiki a cuatro y la señorita subió a tres. En guardia. ¿Listos? Adelante. Alto. ¿Tocaste? Creo que no. Asalto. Ganó Kiki. ¡Oh! Y ahora, hace rato, hace rato, ganó la señorita. Y ahorita vino la venganza. Bien. Bien. Vete a ganar Kiki para donde salgo, por favor. Chequen. Y este. Pues entrenadora, nosotros estamos tras bambalinas y se escucha esa pasión. Sí. Los pies sobre el piso, las espadas chocando en metal. Felicidades por su llamada. No, pues es una pasión de ser parte de esta maravillosa escuela de esgrima en la universidad. Somos, de verdad, muy felices y cada generación ha hecho un gran trabajo. Pero, el mazo del que sale de prepa 9 es el que va a trabajar a facultades y es el que representa mayoritariamente lo que es universidad. Entonces, nos va muy bien. Profesora, entrenadora, por ejemplo, ¿cómo está el nivel de nuestros Pumas frente a otras instituciones? Me imagino que hay garra ahí, ¿no? Ah, sí. Hay garra. Sí. De hecho, desde hace tres años estamos ganando en Universidad Nacional, que es en donde estamos trabajando ya muy duramente. Este año yo creo que se va a posponer, pero llevaba, ahorita teníamos un equipo muy fuerte, muy poderoso para hacer la participación en la universidad nacional. En cuanto a, justamente, hablando de universidad, hace tres años ganamos, nos venimos con un buen lugar. El año pasado, en el 2019, tuvimos la fortuna de recibir un reconocimiento por la participación de las mujeres dentro de Universidad Nacional y aún así también se trajeron medallas el equipo de sabre masculino, el equipo de florete femenino, de espada. Entonces, estamos trabajando bien, estamos trabajando fuerte y, sobre todo, algo muy importante, hay deportes que desde que somos niños debemos de no perder las habilidades naturales. Sin embargo, cuando llegan a preparatoria, ¿saben lo que les enseñaron en secundaria que alguien dijo fuera de lugar? No, no, no. Ahorita lo... Me prestes el saldo y lo ensatamos ahorita. No todo es fútbol. ¡Ah! ¡Entrena esgrima! ¡Entrena esgrima! Que el fútbol es padre, pero hay otras opciones. Hay que explorar, hay que explorar. Y algo muy importante. Lima Lama, Pilar Mujer, Ultimate, Pilar Mujer, Esgrima. ¡Guau! ¿No? No, sí. Pues ya estamos cerrando, ya estamos cerrando. Bueno, entonces, este es el sable, ya se los presenté. En el caso de sables, ustedes se fijaron que tanto en floreta como en espada, siempre los toques eran de punta. En el caso de sable, que es el arma con el que estamos prácticamente cerrando, no quiero decir que son machetazos, porque no son machetazos, pero trabajamos con cortes, ya sea de filo, de contrafilo o punta. Este es el filo, este es el contrafilo. Imagínate, este es el contrafilo y esta es la punta. Y la punta se va a ocupar así. Si yo toco de otra manera el arma, se va a ocupar de todas maneras así. Entonces, tiene que ser muy específico el corte o el toque de punta. Ok, en guardia, por favor. César, un lado, por favor. César, un lado, por favor. ¿Dónde está el sable, por favor? ¿Dónde está el sable, por favor? El guardia, por favor. Vea la posición del sablista, donde estamos como un florista que nos está haciendo un corte en los ejercicios, pero vea la posición del esminista. La estructura del esminista casi siempre va a ser la misma. La posición es la que cambia un poquitito. Paso tras los dos. En guardia. ¿Listos? Adelante. En el caso del sable, lo acaban de ver. Ya no pude decirles mucho. En el caso del sable, lo vieron como arrancó con todo. En el caso de florete y espada, siempre va a haber un cronómetro contando tres minutos. En el caso del sable, por la velocidad que están trabajando, no se pueden contar. Toque de la señorita. Uno, cero. ¿Listos? Adelante. ¿Qué dice el público? Así es, allá. ¿Te gustaría aprender esgrima? Toque de la señorita. Dos a cero. Guardia. ¿Listos? Adelante. Vean, ella salió con todo, pero él se puso listo. Hubo parada. Respuesta. Dos a uno. En guardia. ¿Listos? Adelante. En el entrenador, hay cuantos newtons que reciben comparada. Como ocho veces. ¡No! Son fuertes. Son fuertes. Tres a uno. En guardia. ¿Listos? Adelante. Ataque para la respuesta. Tres a dos. Guardia. ¿Listos? Adelante. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No son pareja, ¿verdad? No. No. ¿O así se liga en esgrima? No. Algo muy característico en esgrima. Aunque no está escrito en la universidad, sí es un planteamiento de la entrenadora que si vienes a hacer esgrima, vienes a hacer esgrima. Ni novios, ni novios, ni nada de eso. No se permite. No se permite porque luego tengo alumnos muy talentosos que si ya se hicieron un frizz, que si ya se hicieron novios, que no sé, luego se enojan y ¿qué creen? Si los dos se van. Entonces, mejor, no hay relación de noviazgo, se en esgrima y permanece el equipo. Porque se va a pagar. Sí. No, porque qué tal que se dan hasta con la cubeta. Tres a uno, en guardia. Sí, dos. Tres a dos, guardia. ¿Listos? Adelante. Lo que pasa es que paro, pero Tardón contesta. Ajá, toque. Tres iguales, en guardia. ¿Listos? Adelante. Alto. ¿Tocaste clara? Cállate. ¿Te tocó clara? Cállate. Cuatro a tres. En guardia. ¿Listos? Adelante. Alto. No se pareja. Asalto, asalto. ¿Se dan la mano, por favor? Mis queridos amigos de primer ingreso, aguas. ¿No estás haciendo tu tarea virtual? Aguas. Gracias, Miguelito. Ay, 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 ay. Bueno, pues estamos cerrando, este, la hora. Sí. Me da muchísimo, muchísimo gusto. Ven acá, ven acá. Ven acá. Pues compartir con ustedes, esto es el corazón Puma, la entrenadora Lucero, es un referente aquí, siempre grata. Ay, 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 que estoy agarrando a entrenadora, que me está comprometiendo con mis amigos, mis amigas. Sí. Bueno, yo les invitaba hace rato a que no nada más son las tres, no, vénganse niños para acá, no son nada más floretes para sable, sino que también los invito a que si tienen alguna discapacidad, acérquense para hacer esgrima en sillas de ruedas. Y también, pues ya también se está empezando a manejar a nivel mundial lo que es el sable láser, el sable de luz, que justamente lo tiene en ese momento. Ay, se apagó. Ay, se prendió. Tengo el poder. Sí, él tiene el poder. Me da muchísimo gusto. Sí, así es. Recibir a Esgrima Unam. Está presente. No sé si yo me estoy emocionando más o nuestro productor Ernesto. Esto. ¿Quieres saber más de esto? Sí. Te esperamos la siguiente sesión que tenemos. ¿El próximo? No sé. Ah, no lo van a publicar. ¿Qué para mí? No, 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 la próxima sesión. Pero bueno, pues vamos a cerrar un aplauso esta. Y vamos. Ajá. Los quiero iniciar para saludos de Nato, por favor. Es amestable. ¿Nos maté gasolina? Hasta la hora de despedirse, se tiene que vestir. ¿Qué es la entrenadora? ¿Qué pasó eso? No, 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 no. La cadena. Ok, pues se la de este maté. Somos nuevos en esto. Bueno, para nosotros es un placer enorme ser invitados en este festival. ¿Festival? Festival. Bienvenida al deporte universitario. En el deporte de... México, Pumas, universidad. ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachún, cachún, rara! ¡Cachún, cachún, rara! ¡Goya! ¡Universidad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!